Así es banda, hoy traigo un juego de esos que al principio dices, ¿qué cojones es esto? Pero en cuanto empiezas a jugar te pegas una viciada que te arden los ojos Porque en serio, desde cada animación a cada sonido del juego está judidamente trabajado Eso sí, el juego consume bastante, o sea, vais a tener que tener un buen dispositivo O un buen PC si vais a jugar, porque sí, es multiplataforma Pero bueno, vamos a dejar de unos de rollos y vamos a ver de qué va el juego El juego está publicado por Level Infinite, que tiene bastantes juegos publicados Y entre ellos el más famoso es PUBG Pero esta vez, no sé qué coño se han fumado, pero vamos, ya estáis viendo solo el editor de personajes O sea, ¿qué cojones es esto? Puede ser una avispa que va por ahí matando gente, no sé, en fin El creador de personajes consiste más o menos en el círculo este de razas que hay E ir escogiendo y hacia la izquierda, dentro de la barrita de en medio es como más masculino Y hacia la izquierda como más femenino y entre medias, pues no sé, una mezcla un poco como medio bebé Pero bueno, total, después de elegir el monstruo más raro que podamos escoger Nos vamos a ir a personalizarlo, porque sí, aparte de poder escoger el bicho más raro que podamos escoger Lo podemos cambiar a nuestro gusto, hasta un punto que la verdad no me esperaba Yo pensaba que al ser tan personalizable el hecho de escoger una raza u otra Pensaba que luego no se podría modificar casi, pero sí, se puede modificar y un huevo Pero bueno, más allá de destrozar a un pobre bicho hasta el punto de que sea irreconocible El juego en sí es completísimo, tiene todo lo que os podéis imaginar de un juego RPG Y algunas cosas más que no te podrías esperar que haya en un juego RPG Y menos en uno de móvil Nada más empezar, pues nos dará la opción de dentro del globo terráqueo este inventado que tienen Poder elegir en qué continente ir a empezar Dentro de cada continente, pues hay unas facciones que luchan por determinados territorios Y etcétera, etcétera, tú puedes estar con unos, con otros y tal y tal y tal Esto me recuerda un poco a un juego que subí hace algo de tiempo, pero en estilo shooter O sea, este no es shooter, este es rollo RPG Y el otro era más shooter, aunque también tenía mucho de RPG Pero bueno, nada más elegirlo, nos soltarán en el mundo como si fuera el típico Battle Royale Pero no nos dejemos equivocar, porque no tiene nada que ver con un Battle Royale A mí lo primero que me llamó la atención es el nivel de detalle que tienen las animaciones Para ser un juego de Android, la verdad Porque normalmente los RPG son como que las animaciones son demasiado enlatadas La caja de daños como que no tiene nada que ver de dónde estar golpeando Y no sé, este es que se ve una calidad macho que parece un juego de cons... Bueno, creo que también estará para consola Pero que esta calidad esté en Android y no tengo las cosas al máximo porque si no explota y móvil Eso sí, donde yo más he notado el mimo que le han puesto a este videojuego Es en la cantidad de personalización que tienes O sea, puedes personalizar hasta la forma de andar La forma en la que está parado Absolutamente todo en este juego se puede personalizar Y es un gran, grandísimo punto a favor Aparte que lo hace mucho más gracioso, claro No es lo mismo ir andando normal Que ir andando con el monstruo más raro que has podido hacer Y corriendo como Heidi, ¿me entiendes? O que se ponga a bailar una striptease en medio de la nada Pero bueno, dejémonos de las gilipolleces que a mí me importan Y vamos a hablar de lo que es el juego en sí Obviamente pues habrá que farmear, ¿no? Como en todos los putos RPGs que tienes que estar matando bichos durante la hostia de tiempo No sé hasta qué punto realmente esto es así Porque las pocas misiones que he hecho Pues son de que te enseñan cosas O por ejemplo hay una que todavía no he podido hacer Que es como que tienes que fotografiar determinada planta en determinados sitios Bueno, determinados sitios no Donde la encuentres tú y ya está O sea que no es solo simplemente coger y decir Matar y punto, matar y punto Aunque me imagino que obviamente pues Sí o sí hay que hacerlo porque es un RPG Hay que subir de nivel, hay que mejorar las cosas Y hay que conseguir más recursos, ¿no? En eso consisten Otra cosa que no me esperaba para nada tampoco Es el hecho de la minería y la construcción Porque puedes minar y construir tu propia casa Y cómo no, siguiendo con la línea de la personalización Nuestra montura, aunque esta obviamente es la primera Es una mierda y no he podido cambiarle nada Le podemos cambiar absolutamente todo Y por si fuera poco eso No sé si todos Pero la gran parte de los animales que encontramos salvajes Por ahí Se pueden domesticar Aunque no he todavía pillado bien El cómo cojones hacerlo, la verdad Sé que cuando estás zurrándole Al final como que te pone capture arriba Como con una especie de ballestita o algo así Pero no sé si es que falta eso O yo que sé Eso sí, una de las veces que lo estaba haciendo Abajo me puso como la típica pista de Ahora puedes no sé qué, no sé cuántos O sea, no sé si es que necesitaba subir el nivel O no sé qué, hostias, no sé No lo sé, porque tampoco he jugado demasiado Porque quería traerlo lo más rápido posible Porque ya os digo, o sea, este juego ha salido Para Android ha salido esta semana No sé si llevaría más tiempo Porque la verdad no había escuchado absolutamente nada de este juego Pero está curradísimo Y si ha salido hace una semana No me quiero ni imaginar cómo estará dentro de un año O dos o tres Y bueno, aparte de monstruos gigantes Muchas gilipolleces y personalizaciones Me diréis, ¿y qué coño puedo hacer en el juego? Pues hay misiones principales Hay secundarias Hay un huevo de eventos Pero un huevo de eventos Hay unas cosas que es que la verdad que no Hay tantas cosas que no sé ni qué cojones hay Sinceramente no os voy a mentir Porque es que hay tantas cosas que todavía no he podido verlo bien Y como está todo en puto inglés Que yo soy un poco lerdo Y encima sí, te deja cambiarlo Pero te deja cambiarlo a coreano Y a chino Y no sé ni qué cojones Son el resto de idiomas Eso sí, el juego es súper intuitivo Y dentro de las misiones que te dan También te marcan un poquito En qué botón darle Y toda la hostia Así que no preocuparse por no saber inglés Porque tampoco es Súper necesario ¿Vale? Otra de las muchas cosas que me han encantado Es que puedes coger cualquier mierda Que te hayas cogido por ahí Y echarla todo a la cazuela Ni recetas, ni pollas Macho, que eso es una de las cosas Que más he odiado siempre en los juegos Y ya os digo Se ha contado un poquito por encima Para no joderos mucho las sorpresas De cómo es el juego Porque quiero que cada uno vaya Sintiendo esa sensación de estar Flipando con las cosas que se ven Porque es que de verdad No me esperaba para nada Que el juego fuera como es ¿Vale? Es que no me lo esperaba para nada En especial por lo lleno Que veo el mapa Lo interactivo Que es absolutamente todo Es... No sé La verdad que me parece Un juego de la... De la siguiente era Como que ya hemos dejado atrás Una era de videojuegos Y ya hemos pasado a la siguiente Por supuesto Hay clanes Equipos Y su puta madre Todo esto para hacerlo De la guerra de clanes Y todo esto En lo que todavía no estoy metido La verdad no lo vamos a mentir Y cuando sepa más Pues a lo mejor hago otro video Contando No sé Algún truco O yo que sé Que hostia me dará por hacer Pero bueno El juego es la polla Quiero que se llene ya Los servidores de gente hispanohablante Para poder estar ahí Diciendo tonterías Y etcétera Y nada Poco más tengo que decir Ya sobre el juego La verdad Está claro Que tendrá sus fallos Ya que como os digo Lo han lanzado hace Literalmente hoy Hoy estoy editando el video No sé si lo subiré mañana Pero vamos O sea En menos de una semana Lo estoy haciendo Y no es un juego En el que Todavía hayan podido sacar Muchas actualizaciones Porque todavía no saben Cómo responde A la gente ¿Vale? Imagino que en función De que van saliendo bugs Y si van saliendo Etcétera, etcétera Pues ellos van actualizando Y van sacando cosas nuevas Y su puta madre Pero bueno En total El juego es la polla Os dejo que descubráis Todo lo que tiene Porque de verdad Vale muchísimo la pena Muchísimo, muchísimo La pena Eso sí Es un juego Al que me parece Que hay que echarle Muchas horas Eso es la putada Porque a mí me gustan A lo mejor más Los juegos casual En plan de jugar un rato Porque no tengo mucho tiempo La verdad Pero bueno Sea como sea Espero que a vosotros Sí que os guste Y os haya servido Que lo paséis de puta madre Y nada Si os ha gustado Me lo dejáis en los comentarios Que siempre viene bien saberlo Y alegra mucho Ah, y daros a todos Las gracias Porque ya somos 200 Que sé que Es una mierda Pero bueno Para mí me hace Muchísima ilusión Y muchas gracias A toda la gente Que me dice cosas buenas En los comentarios Que Que le agradezco un huevo Pero un huevo Aunque a veces Sea un poco seco Y se lo diga Que muchas gracias Y eso La verdad que Que son cosas que ayudan En días que dan ganas De dejar el canal Así que nada Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!